Bien, comenzó. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver el módulo correspondiente a poda en Pecán, continuación del módulo de manejo del huerto. Va a estar a cargo del ingeniero Martín Basso. Martín es productor, asesor, consultor, desarrollador de industrias, coordinador de empaques. Vale decir, vale la mano de prácticamente toda la cadena productiva del Pecán y yo creo que ha convertido del Pecán su pasión y su día a día. Martín, todos tuyos. Bueno, la verdad que siempre me emociono. No puedo decir más que gracias por el lugar que me dan y por el espacio. Para mí y para mi familia, como siempre digo, es un orgullo poder presentar lo que fui aprendiendo y en lo que me fui perfeccionando y continúo haciéndolo todos los días. Es cierto que integro gran parte de la cadena, pero sobre todo lo integro como productor desde el 2004. Y bueno, espero poder transmitirles, además de mi pasión, también mis conocimientos. Hoy me toca poda, como todos ya saben. Recién le decía a Florencia que me encantaría esta charla darla en junio. Así mis humildes conocimientos pueden ser útiles para los que asesoren o para los que tengan atención o para los que quieran aprender. Así que vamos a ir en este orden. Vamos a dividir en 4 o 5 módulos esta charla. La idea es que al finalizar el módulo, que dura más o menos 30 o 40 minutos cada uno, hacer un breve espacio de preguntas de 15 a 20 minutos y después continuar. Así que cualquier consulta la anotan y yo después, sin ningún tipo de problema, las voy a evacuar. Entonces ya nos vamos adentrando. Las preguntas más comunes que surgen son todas estas y más también, ¿no? ¿Por qué se debe podar? ¿Para qué hay que podar? ¿Cuál es la mejor época? ¿Cómo se debe podar una planta? ¿Cómo se hace la poda de formación? ¿Cuál es el objetivo de la poda? Una pregunta muy común. Che, este año voy a podar, pero el año que viene no. ¿Y por qué no podas en ciclos de tres podas año a año? No, porque me dijeron que con una poda basta. Bueno, está bien. Me dijeron, comentario muy común, escuchar por ahí, sin una base científica o sin una recomendación específica, ¿qué se debe hacer? ¿La poda quita producción? También es una pregunta que mucho. No, no voy a podar porque si puedo tengo menos kilos el año que viene. Si es necesario podar todos los años. Y la pregunta más habitual, por lo menos a los asesores, che, bajaron de producción mis árboles. Te contrato y además tengo que podar, entonces recién te contratan o te convocan cuando se les va a pique la producción, que también más adelante voy a mostrar algunas curvas de productividad, de información recopilada por mi equipo. Y, bueno, otras preguntas más simples, por ejemplo, contrato un podador, le enseño a mi encargado, hay servicio de poda en Argentina, si lo hacen bien o lo hacen mal, cuál debe ser la liberación del fuste. Entonces, con todas esas preguntas, mi propuesta hoy es compartirles, además de la presentación, información de utilidad, que es mi mayor deseo que a todos les sea después aplicable en sus plantaciones o en los lotes que les toque asesorar. Y la pregunta que recién le hacía a Florencia, antes de iniciar, es, ¿es posible en una clase virtual aprender a podar? Y la verdad que para mí hay dos respuestas. Una es no, primero porque es una práctica campo, primero y primordial, ¿no? Es una práctica campo, que se hace practicando, por supuesto, y se interpreta con el árbol enfrente, ¿no? Y con las herramientas en la mano y realizando los cortes. Y la otra respuesta es sí, porque podemos repasar los criterios botánicos, la estructura, el comportamiento y su fisiología. Entonces, antes de ingresar en cuáles son los cortes que tenemos que hacer, los tipos de poda y todas las preguntas que surjan, la idea es repasar los conceptos fundamentales y el alcance que tiene esta práctica. Una práctica, por cierto, poderosa, muy importante, y es uno de los factores de producción que hay que llevar adelante. Y es un tema clave en la producción de los nogales. Entonces, en síntesis, el efecto de la poda es determinante, es contundente y es clave que todos, inclusive yo todos los años, como salgo a apodar, repasemos el ABC y su fisiología y cuáles son las distintas técnicas que hay. Seguramente ustedes a lo largo de la diplomatura fueron entendiendo e interpretando en cada módulo que han tenido los distintos factores de productividad que hay, que como bien representa esta imagen, es una planta pauní en mi plantación. Los factores de productividad son todos estos, ¿no? La edad, la luz, la acumulación de horas de frío, las plagas, enfermedades, malezas, nutrición, suelo, agua, y por supuesto un factor de productividad también es la poda, ¿bien? Y es un gran factor de productividad, al cual hay que prestarle mucha atención y tratar de llevarla adelante en ciclos. Y esto es algo que yo siempre me gusta mostrarlo porque creo que es, además, de todos los factores de productividad que conocemos, hay un individuo o individua o individue, como le quieran decir, que es clave para que todos estos factores de productividad se cumplan y se lleven adelante con una planificación. Y ahí es donde entramos nosotros los profesionales, los ingenieros averónomos, o todos ustedes el día de mañana o actualmente que se encuentran trabajando profesionalmente en esta maravillosa cadena productiva y en esta maravillosa actividad. Entonces, tenemos todos los eslabones de la cadena y nosotros somos un aporte muy importante de la misma. Habiendo hecho esa breve introducción, ya nos adentramos en la charla. Como ven, a la izquierda un árbol completamente globoso, cerrado, enmaderado, con envejecimiento fisiológico, por exceso de madera. Y nos preguntamos qué es la poda y la definición es que es la supresión de cualquier parte de la planta a fin de obtener un resultado determinado, una definición. Lo otro es que no hay que podar por podar, es mejor no podar que podar mal. Y cada variedad va a tener una respuesta definida genéticamente en función del vigor que tenga, la precocidad, va a estar influenciada por supuesto por el clima, el riego, la fertilización, la sanidad, la densidad. Es decir, que la respuesta de la poda no solamente va a estar sujeta al tipo de corte, sino que también va a estar sujeta e influenciada a todas estas variables. Las características genéticas y naturales. Como les decía anteriormente, nos vamos a ir adentrando en las características y el ABC y un repaso por las características generales del pecan en su naturaleza, ¿no? Es un frutal caducifolio, árbol ripario, que es originado, como todos saben, a la orilla de los ríos. Es un gran competidor y coloniza rápidamente con su sistema radicular y acapara el suelo. Tiene un gran porte, no sé si en algún momento tuvieron la posibilidad de ver algún árbol de 40, 50 años en el delta. Son árboles monstruosos. Se apropian de un gran volumen de espacio de luz. Y va a demandar un gran volumen de luz también. Y sobre todo luz directa, no luz difusa. Es un gran productor de madera. Si nosotros no lo podamos, vamos a producir más madera que nueces. Entonces, según sea el entorno, por ejemplo, acá lo describo, con limitación de espacio y sin recibir luz directa y recibiendo luz difusa, la respuesta de crecimiento para producir, del árbol, perdón, va a ser producir ramas más largas y más madera, con la intención de ir a buscar luz directa, ¿no? Por supuesto, el árbol se alarga, las ramas se alargan y van directamente a buscar luz, como pasa en esta planta de la izquierda. Que, por cierto, no tiene una poda de eje central y sí una poda de copa multirramificada, perdón, una forma de copa multirramificada. Y también en su naturaleza es alternante, y acá una breve descripción, que los estudios indican que es una estrategia de defensa del árbol contra sus enemigos naturales. Una manera de defenderse de ellos es con la alternancia para permitir a su descendencia que sus nueces puedan permanecer más tiempo y aumentar su progenio. Todo esto son características naturales que lo llevan a la genética anual y la pregunta es qué pasa cuando pasamos a plantaciones comerciales, ¿no? Acá a la izquierda ya ven, ya vieron planificación con Alejandro, lo que es diagramar una plantación, el cuadro, la densidad, las variedades, el porcentaje de cada variedad, cómo lo vas a cosechar, en qué orden, la distribución de polen y demás. ¿Y qué tiene que ver esto con la poda? Claro, en un estado natural el árbol tiene todas estas características, y en un estado comercial, cada árbol tiene un espacio limitado, por supuesto, no puede crecer todo lo que el árbol quiera. Va a tener una fuerte competitividad y ese tamaño tan grande, esa alternancia, se van a contraponer con los objetivos del productor. Y la competitividad va a pasar a competencia entre árbol y árbol, no podemos dejar que las copas vengan así en un 9x8 como en esta foto. Y el gran porte significará amontonamiento y reducción de espacio, es decir, sombreo. Producción de madera y envejecimiento fisiológico, muy común en plantaciones viejas en Entre Ríos, lo que va a dar como resultado la alternancia. Y las características de comportamiento que resultan iniciables en una novalera comercial, es decir, que nosotros tenemos el desafío de en una plantación comercial modificar todas estas características naturales que tiene la plantación. Con qué práctica vamos a poder revertir este comportamiento y claramente la respuesta es con la poda. Que es una práctica fundamental, que sin duda es una práctica poderosa. Cuando digo poderosa, digo, no es una práctica mágica. No hay que tomar que la poda es mágica, que no hay manejos ideales. Ya lo vamos a ver más adelante. La poda es uno más, como les decía antes, pero también se trata de integrar todos los factores de productividad para tener un buen desarrollo y producción de nuestra plantación. ¿Y por qué podar y cuáles son los objetivos directos? Entonces, los objetivos que nosotros buscamos en una plantación comercial, cuando hablo de comercial es una plantación diseñada, planificada, en busca de un rédito económico, por supuesto. No solamente hay que tener plantas lindas como estas, sino que también hay que tener plantas productivas. Y si no son lindas y son productivas, también vale. Y los objetivos son varios. Voy a escribir algunos. Que tengan una estructura para facilitar su cultivo, como vieron en esta foto. De hecho, ahí está el paraguay invertido. Que tenga un fuste definido y libre para vibrar. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la altura ideal para liberar el fuste y para poder trabajar con maquinales dentro del lote? ¿Cuál es el tamaño adecuado que permita que el árbol sea agronómicamente bien manejado? Sea para cosechar, sea para transitar, sea para tener producciones alternativas dentro del lote, sea para pulverizar, no sé si lo mencioné, para que ingrese mejor el producto dentro de la copa, sea para la luminosidad dentro de la copa. Lograr que el espacio entre árboles sea el correcto para permitir una excelente iluminación. Esto es lo que mencionaba recién. Espacio entre ramas. Una copa bien iluminada. Es clave para garantizar el éxito y la producción de brotes cortos en el interior de la copa. Y una proporción acorde entre brotes cortos y brotes fructíferos versus brotes vegetales. 65-35 puse acá como ejemplo para que quede ejemplificado que no tiene que ser 50-50 porque lo que buscamos no es que la copa sea una masa foliar completa. Eso pasa mucho cuando se hacen podas drásticas de recuperación o fertilizaciones nitrogenadas excesivas. Lo que se busca es un equilibrio 65-35, 70-30 de brotes fructíferos, por supuesto, como se ve en esta planta, versus brotes vegetativos. Eso nos va a dar productividad que tiene un valor que ahora lo vamos a hablar y también a debatir. Y el manejo integrado es la clave para la productividad, no solo la poda. Entonces, esos objetivos, estos, en una foto serían tamaño adecuado en función de la densidad y el marco de plantación. Las plantas tienen que tener un tamaño adecuado para que no se ejerza un efecto dominó, un efecto de sombreo entre planta y planta. También tiene que tener una copa bien iluminada, bien abierta, se ve, dicen ventanas. Espacio entre ramas para que no se superpongan y no sean paralelas, sino que hay que realizar un entresacado de ramas. Espacio entre árbol y árbol, algo muy importante que en las plantaciones de ultra alta densidad o de alta densidad comienzan a ser un problema de no manejarse. Y la estructura, por supuesto, que hay que definir cuál es la estructura que nosotros deseamos para nuestra plantación comercial. Y como les decía anteriormente, acá tenemos una copa multiramificada, típica planta que no se despuntó y que las ramas compitieron unas entre otras en una estructura definida. O la formación del líder central, como la voy a explicar hoy. Y la medida de productividad, y acá para mí viene la polémica o el debate, que después obviamente cuando termine el módulo lo podemos debatir. Que estas son las medidas de productividad. Después, si alguien llega a este valor o no, eso lo hablamos. Pero la medida de productividad debería ser tener un promedio de 2,3, 2,2, 2 toneladas, 2,5 toneladas año por hectárea. Siempre que pongo este valor, describo que es un promedio. Y el promedio es que con los años on y off, el promedio será ese. ¿Cuánto nos logran en Argentina? Y creo que 3 productores, 4. Después debatimos, les muestro curva de producción y podemos intercambiar ideas. Pero el promedio debería ser este, 2 toneladas, 2,3. Calidad superior igual a 55% de kernel. Lo mismo, ¿cuántos productores logran esto? Alternancia menor al 50%, que debería ser una alternancia en el orden de lo natural y común. Si es superior a esto, estamos en problema. Y esta para mí es la clave que de la producción, desde el 60 al 80% de nueces tienen que ser de primera. Y cuando hablo de nueces de primera, hablo, que esto da para otra charla, de nueces de buen calibre, es decir, de nueces oversize o extra large, de 100 unidades por kilo a 130, 135 unidades por kilo. No nueces de 200 unidades por kilo, no nueces de 180 unidades por kilo. Es muy común encontrar lotes adultos con exceso de madera, envejecimiento fisiológico, alta producción, pero nueces de muy baja calidad, bajo llenado, 48, 49% de kernel, alternancias muy fuertes, más fuertes que el 50%, y al momento de vender nos encontramos que los calibres están por encima de 160 unidades por kilo. Es decir, que son nueces que cuesta venderlas con cáscara y que también cuesta pelarlas. Porque el rendimiento de nueces enteras en una nuez con mal llenado, con un árbol con envejecimiento fisiológico, al momento de descascararlas, no se obtiene este análisis de calidad que ustedes observan acá, que son todas nueces enteras que se pelaron a manos con el cracker que ven acá atrás, sino que al momento de industrializarla, el rendimiento de una nuez mix o de baja calidad, de una nuez chica y de bajo kernel, no va a ser del 70 a 75% de mariposas, sino que va a ser del 50% de mariposas, lo cual pone en riesgo total la comercialización de ese producto por los precios que se van a obtener, porque obviamente vender una nuez entera tiene un valor y vender una nuez partida tiene otro valor. Voy a seguir con mi tema, porque si no me pongo a hablar de calidad de nueces y es otro módulo. Entonces, ¿qué ocurre en una copa? Tenemos luz solar directa, que es el aspecto fundamental para obtener fruta. En el metro y medio de profundidad de su periferia hacia adentro, hacia el interior de la copa, la incidencia de luz directa es totalmente efectiva, siendo la fotosíntesis de ese follaje del 100%. Es decir, acá arriba a la izquierda siempre tenemos un 100% de fotosíntesis, es decir, de luz solar directa. Más nos adentramos hacia adentro de la copa, eso se reduce en un 70% y vamos a tener una fotosíntesis del 30%. Y en el centro de la copa, donde ya no hay luz directa y sí hay luz difusa, no se produce la fotosíntesis, no hay producción de carbohidratos, existe la fotorrespiración, que eso nos da un consumo de carbohidratos, es decir, que no produce y sí consume energía para el agua. Es decir, acá adentro, donde está la insignia FR, es donde se produce la fotorrespiración. Algunos le dicen que son hojas parásitas, pobrecitas esas hojas no tienen la culpa, pero son hojas que no van a estar fotosintetizando y sí van a estar consumiendo todos los carbohidratos. Y otra cosa muy importante que me parece fundamental mencionarla, es el arreglo definido. Si ustedes observan al noval, las hojas no se superponen, es decir, que se van separando de manera aleatoria y están perfectamente distribuidas como si fueran paneles, lo cual genera que todas las hojas estén fotosintetizando si es que reciben luz solar directa. Y la luz está directamente relacionada, por supuesto, con la poda. Siempre es lo mismo. Si nosotros no podamos, lo que vamos a tener es, además de envejecimiento fisiológico y una altísima cantidad de carbohidratos de reserva en madera, vamos a tener un sombreamiento dentro de la luz y eso por ende nos va a dar brotes cortos, secos y pérdida de productividad. Y el ejemplo es este. Ahí se los menciono. Plantación 15 por 15, plantación 12 por 12, plantación 9 por 9. Ahí están los ejemplos. Por supuesto tienen distintas edades y como dice ahí, distinta distribución espacial o marco de plantación o densidad entre las plantas. A la izquierda 50 plantas por hectárea, en el medio 69, 9 por 9, si no me confundo, son 130, 132 plantas por hectárea. Y lo que ocurre es esto. En una plantación en 12 por 12, por ejemplo, en el centro, tenemos una copa mucho más abierta. Si bien es una copa multiramificada, no tiene el tipo de poda con la estructura del eje central definido, recibe luz y tiene las ramas largas, algunas en 45 grados, otras en 60, otras más bien verticales, pero todas reciben luz solar directa. La foto de la izquierda, en el 15 por 15, no. Tenemos un bloqueo de luz solar en la cima, en la periferia de la copa, y más nos adentramos, menos luz tenemos. Y en el 9 por 9, obviamente es una plantación muy bien manejada, ya con todo el conocimiento y la experiencia. Tenemos la foto, que lo que muestra es que sobre la calle tenemos un 50% de luz, que es la luz efectiva, la luz directa que necesitamos nosotros para que la plantación produzca. Y este es el ejemplo que nos encontramos en muchas plantaciones de Buenos Aires y Entre Ríos. Como para resumir, el laboratorio del árbol es eso, son las hojas. Tienen que recibir luz solar directa, eso nos va a dar alta fotosíntesis neta, nos va a hacer producir carbohidratos, nos va a dar diferenciación floral, y por ende nos va a dar nueces. Lo que ven en la foto es una plantación en Brasil de Paralelo 30, una plantación comercial de más de 100 hectáreas, en 7x7. Es una plantación que ya tiene más de 15 años. Lo que ven es un bloque, parece un arbusto. Pero bueno, acá lo que ocurrió fue que se realizó una poda mecánica, norte-sur, este-oeste. Fíjense que las copas no se tocan, sí están excedidas en altura, pero bueno, en el siguiente módulo les voy a mostrar cómo se hizo la poda de altura, reduciendo la copa y la longitud de las ramas. Entonces, en limpio necesitamos una alta necesidad de luz para tener una fotosíntesis neta alta. No nos olvidemos que las nueces son semillas, con una almendra rica en carbohidratos. Para llenarse requieren una eficiencia fotosintética alta. Vuelvo a esta foto. En esta plantación este año sacamos 80.000 kilos, en la de la izquierda, de los cuales 60.000 kilos son calibre 1, es decir, son nueces de 180 unidades por kilo. Un desastre. ¿Por qué? Falta de agua, falta de luz. Manejar la copa del árbol para que la luz ingrese directamente, ese es el ejemplo de acá del medio y de la derecha. Calidad de follaje para producir carbohidratos, fundamental. Acumulación en brotes cortos y diferenciación floral, es el resultado de que todos los carbohidratos producidos en el laboratorio van a ir hacia ahí y van a dar como resultado las nueces. Y el rendimiento de las nueces depende de la producción o almacenamiento de carbohidratos del árbol por intermedio de una alta fotosíntesis. Y este es el resumen, que esta es la unidad productiva. Nosotros necesitamos tener una hoja con una determinada área que fotosintetice, que genere carbohidratos, que genere reservas, que esté sana, que tenga el nitrógeno, el fósforo y el potasio y el zinc equilibrados. Por eso es muy importante realizar todos los años en la misma fecha un análisis foliar para poder llevar las curvas de nutrimentos y saber cómo está esa hoja en ese momento para poder tomar decisiones. También sirve para poder tomar decisiones de hacer fertilizaciones previo a la cosecha para acumular más reservas para el año que viene. Prolongar el estado vegetativo de la planta para que la planta, aún con los ruenos abiertos, siga fotosintetizando y siga acumulando reservas para que el otro año la cosecha no se vaya a pique y no alterne tanto. Entonces la conclusión es que el área foliar de calidad y muy bien iluminada nos da como resultado no ser de alta calidad. Igual no alcanza con esto solo, pero es una de las partes muy importantes que hay que tener en cuenta. Si no acompañamos todo esto que les dije con agua y fertilización, la poda no lo va a hacer y la calidad de hoja tampoco nos va a dar un buen rendimiento. Entonces, me parece que esta parte a mí me sirvió mucho cuando la estudié y creo que es muy importante que ustedes también la puedan tener en su librito y en su manual cuando se hagan asesorar, que es la relación carbohidratos-nitrógeno y que esta relación se va modificando según la edad y el manejo. Carbohidratos y nitrógeno. Vuelvo a esta foto. En la derecha somos todos, ¿verdad? El 9x9 es una plantación de 11 años, nos va a dar una buena calidad de nuez. Si cometemos errores, nadie se va a dar cuenta. En la del medio es una plantación ya de 18, 19 años es mi campo y si cometemos errores, todavía seguimos con algo de yapa. Nos va a marcar alguna deficiencia en calidad si tenemos una excesiva cantidad de rama, pero todavía estamos a tiempo de llevarla y de ir manejándola y la de la izquierda estamos al horno. En la foto de la izquierda, si no empezamos a sacar ramas, estamos complicados. De hecho, les expuse los resultados de esta campaña. 80 toneladas, 60 de calibre 1, kernel de 49%, no condice con lo que expuse anteriormente que tendrían que ser todas nueces de primera. Es decir, esas 60 toneladas deberían ser de nueces de 110 a 130 nueces por kilo, ideal. Pero no ocurrió. Vuelvo. Entonces, la primera relación es baja cantidad de carbohidratos y alta cantidad de nitrógeno. ¿Qué es lo que les mencionaba recién? Un árbol joven, aproximadamente hasta los 12 años de edad, donde tiene pocos carbohidratos, mucho nitrógeno, alto vigor, hojas grandes, pocas nueces, pero de alta calidad, no alterna y si no, de hecho su producción va en aumento todos los años, que es la típica condición que se dan las plantaciones comerciales donde se hace la vez de bien. El siguiente punto es cuando está balanceado, está equilibrado, que sería esta foto, la del medio. Balance, plenitud productiva, se dice que la plenitud productiva va desde los 15 a los 28 años de edad. ¿Qué pasa si tenemos un lote de 28 años o más? ¿Lo vendemos? No, no, por supuesto que no, hay que tratar de recuperarlo, pero mientras estemos en ese rango, plantaciones de 12, 13, 15 años, a los 28, estamos en la plenitud productiva del lote, hay que aprovecharlo y hay que tener una planificación, sobre todo de poda. Son y existen brotes de buen vigor, cantidad de hojas, buena calidad de nueces y una alternancia normal que cuando hablo de alternancia normal hablo de un 50%, 35, 40. Y la última condición es cuando los carbohidratos se encuentran en exceso, o sea, superando la cantidad de nitrógeno dentro de la planta. Las ramas se ven porque el follaje es pequeño, produce muchas flores, pero incompletas, y en alta caída de fruta, nueces pequeñas, que es la condición que describí anteriormente, bajos porcentajes de almendra, es decir, 48, 49, 44, 46% de kernel, que si alguien no sabe lo que es el kernel, es la relación cascara-nuece, es decir, de un kilo de nuez la pelamos a mano y obtenemos un 46% de nueces, o 48. Alta alternancia, es decir, tiene picos de, perdón, disminuciones de producción de más del 50%, y es una condición que no nos conviene y el desafío es regresarlo al punto anterior, no al primero, al del medio, que es cuando está en equilibrio. Y no se resuelve solo fertilizando, es decir, no puedo yo agregarle 400 kilos de nitrógeno por hectárea para retornarlo al primer, al valor intermedio, o sea, al equilibrio. No puedo. Lo que tengo que hacer y la única manera de retornarlo, de regresarlo a ese balance, es quitando madera. Podando. Podando y podando. ¿Y por qué lo pongo por tres? Porque para mí es por ciclo mínimo de tres podas consecutivas. Y de esta manera sí modificamos la relación. Vuelvo a lo mismo, lo que anteriormente describí con las mismas fotos. La de medio la cambié, antes era una maja, esta es una pauní. Entonces tengo baja cantidad de carbohidratos y alta cantidad de nitrógeno, la primer condición, típica condición, plantación joven de Argentina, bien manejada, planificada, con asesor, con fortirriego o sin fortirriego, pero con un buen sistema de irrigación, con un buen control de praderas, con una buena poda, con una idea de hacia dónde vamos, con cuál es el objetivo, claro, este es el caso. Pero después ya pasa de este estado juvenil la plenitud, y es mi caso, que mi plantación hoy tiene 18, 19 años, y si mi viejo no me hace caso en podarla y podarla y podarla porque le gusta tener copas globosas y mucha hoja, nos vamos a ir adentrando en el siguiente nivel que es un exceso de madera, alta relación de carbohidratos y baja relación de nitrógeno. Y el desafío es como les digo recién, es mantener la plantación adulta porque a la edad no la podemos limitar en la condición de balance y ese es el desafío de todos los productores de todos los asesores y de todos los encargados de poder mantener la plantación en este nivel y que no nos dé cosa que cuando esta planta en 12 por 12 del medio supere los 12 metros de altura bueno hay que bajarla a 10 metros y que no nos dé cosa que cuando haya exceso de ramas como acá en la derecha y esta planta hay que reventarla perdón el término pero hay que sacarle no alcanza con un gajo alcanza con tres años consecutivos de sacar uno o dos gajos uno o dos gajos uno o dos gajos entonces todas las raíces van a poder disponerle a esos brotes más energía más reservas por eso tienen baja calidad ya que hablo de raíces lo represento en este caso este es el ejemplo tengo mil brotes tengo mil raíces tengo mil nitratos mil gramos mil gramos de agua no puedo que es lo de la izquierda entonces está todo en balance pero tengo mayor cantidad de carbohidratos porque para cada brote tengo un gramo de nitrógeno un gramo de agua en cambio si yo puedo y tengo 800 brotes es decir retiro un 15 un 20% de la copa sigo teniendo el mismo sistema radicular y tengo el balance es decir tengo 1.2 gramos de agua 1.2 gramos de nitrógeno por cada brote la típica condición más con que comer y menos que alimentar si yo me excedo si paso esta condición y realizo una poda drástica pensando en que con una poda resuelvo todo que con una poda tengo un alto ahorro de personal porque la contrato porque es carísima o porque lo que sea y me excedo sacar madera voy a tener una relación mayor de 2 a 1 y ahí es donde cometemos o cometen los errores graves los productores que no confían en la técnica o que creen que con una poda sola es suficiente por supuesto que este árbol el de la derecha va a tener una relación 2 a 1 va a tener una respuesta vegetativa y no va a tener una respuesta reproductiva porque le va a dar muchísimo vigor y vuelve a esta condición de exceso de nitrógeno no es la forma lo que anteriormente describí está acá el ejemplo para después si alguien lo quiere repasar pero es lo mismo la condición sin poda la condición con poda y la poda drástica es decir estamos en el mismo concepto que el balance es con poda y que lo que cambia la relación es la poda y nunca hay que podar raíces esto lo aclaro por las dudas que cuando escucho no voy a hacerle voy a oxigenar el suelo voy a descompactar porque tengo un exceso de maquinaria que transita y me va compactando el suelo lo escucho todo el tiempo y te pasan un subsolador a 80 centímetros de la planta y después un disco a 30 centímetros de profundidad y te revientan discúlpame el término nuevamente el sistema radicular y obviamente van a descompensar la relación de asimilación de nutrientes y reservas esta es la condición ideal hacia esto tenemos que trabajar con esto perdón tenemos que trabajar y la frase que obviamente es de México más con que comer y menos que alimentar es lo que mejor describe esta condición les voy a resumir un video que hice hace 3 o 4 años no me acuerdo en mi plantación cuando entendí por donde venía la mano que resume todo lo que anteriormente les escribí y no me acuerdo Gracias. En resumen, con esto termino este módulo y les dejo espacio de preguntas y si no, seguimos. 2. Equilibrar raíces versus parte aérea, engrosamiento de tronco, evitar roturas o desgajes. Todos estos objetivos buscan obtener una resistencia mecánica para sostener la carga, equilibrar el crecimiento vegetativo y reproductivo, regular la producción en calidad y en cantidad, favorecer la entrada de luz y la aireación en la copa, controlar el tamaño de la planta, mantener el vigor y la producción de ramillas cortas, desarrollar ramas nuevas. Y todo esto debe ajustarse a los planes de manejo, al paso de la maquinaria, a cómo vamos a cosechar, a la fertilización y a las producciones alternativas que muchas veces complican más que los beneficios que da. Voy a hacer un corte. Ahí no sé si quieren alguien hacerme alguna pregunta. Mario. Sí, Martín. Mira, yo vengo de la olivicultura. En la olivicultura hay una técnica de muchísimos años que se llama afrailado, que es cortás completamente el árbol cuando está envejecido, cuando la relación madera-hoja es mala y el árbol está envejecido. ¿Eso se aplica en becán? ¿Alguien lo aplicó? Sí, se hace y hay una regla. En plantaciones de 25, 28 años o superiores, lo que se hace es podar un 33% de las líneas por año, de la manera en la que vos decís. Se hacen las tres podas en una, se hace una poda drástica, se hace lateral, norte-sur, este-oeste, topping y selectiva interna. Es decir, reduzco copa de las cuatro caras, reduzco altura y le hago un entresacado y esa fila no la toco por tres años. Es decir, hago de tres filas, una le hago esa poda, la de al lado y la otra no las toco hasta el año que viene y así año a año. En tres años hice un ciclo de tres podas, rejuvenecí todo el lote y lo que queda cuarto, quinto, sexto año por delante es hacer un entresacado de brotes de alto vigor para que no se realice un efecto de sombreo y ya se encuentra la plantación totalmente recuperada. Nada más que hay que animarse. Cierto. No muchos lo hacen. Yo he visitado plantaciones en México que lo hacen como, como yo te puedo describir, o sea, lo hacen como algo ya habitual, es maravilloso. Pero bueno, acá el concepto es, este concepto de escuché, me enteré, que no, bueno, hay que hacerlo y hay que demostrarlo. Pero sí se hace. ¿Alguna pregunta más? Bien, bien. ¿Hay más? Hola Martín, Nicolás, te habla. Nicolás, ¿cómo te va? Bien, Martín, pensando en un esquema que quizá viste o no, un esquema de ultra alta densidad. ¿Vos te parece que es sustentable haciendo un buen manejo de poda? Nico, más adelante vamos a ver ejemplos. Te voy a responder y te lo voy a dejar media picando. Me lo voy a anotar. Acá hay que tener en cuenta, como una opinión, dos cosas. ¿Qué es sustentable y qué se adapta en vos? ¿Y qué es lo que comercialmente a mí me sirve venderte? El modelo productivo cada uno lo adapta a su realidad. Creo que las modas son claras y que la ultra alta densidad es una realidad. También entiendo que requiere de otra tecnología, de otra estructura y de otra idiosincrasia de productor que hoy no es el que existe en Argentina todavía. Entonces, hay modelos de ultra alta densidad que dan muy buenos resultados, pero también dan grandes dolores de cabeza una vez que te tomaste dos años de vacaciones. Entonces, el modelo de ultra alta densidad es muy bueno, pero también hay que contextualizarlo en cómo lo vas a manejar después. Más adelante, si querés, lo vemos. Gracias. De nada. Martín, otra. Dale, Mario. Sigo con el olivo, ¿no? En el olivo, cuando arrancamos, 30 años atrás, es fruto de una promoción agropecuaria, leíamos libros, viajábamos, hablábamos con expertos y nos hablaban que la abecería era del 15, el 20%. Lo cierto es que la práctica nos llevó a abecerías que son ir a los tumbos. Sí, tal cual. Entonces, a veces hay años on o años off. ¿Cuál es la realidad, digamos, que has vivido vos en el PECAN, en Pampa Búmeda? En el último módulo tengo una curva de productividad de un lote que da 3 toneladas por hectárea y después da 1 tonelada por hectárea. Lo podemos desarrollar y charlar ahí, pero la realidad, vuelvo a lo mismo, para sintetizarte, es que no existe un manejo mágico y que no existe un esquema de producción mágico que todo tiene que ver con todas las prácticas de manejo que nosotros implementemos en función del estado fenológico del cultivo. Si nosotros como asesores logramos eso, el PECAN tiene futuro en Argentina. Si no lo logramos lo destruimos porque construimos un ideal que todavía nadie llegó y que es muy difícil que la media lo alcance. Y la becería, en algunos casos, es del 100% en algunos lotes y en otros del 50% y en otros del 30%. Después lo vemos. Martín, una pregunta, capaz que lo desarrollás más adelante. Me gustaría perfumizar un poquito más en ese concepto de podar, podar, podar. Eso son, entiendo, son 3 años seguidos de poda paulatina. ¿Puedes desarrollar un poquito más eso? Sí. Si alguien tiene alguna otra pregunta, yo esto lo voy a desarrollar en lo que voy a presentar ahora, te lo voy a ir respondiendo. Y si alguien tiene alguna pregunta más de lo anterior, es decir, del laboratorio, de árbol envejecido, de algún concepto que mencioné antes, la respondo y si no avanzo con lo que sigue. Solo un pedido, por favor. ¿Por qué no tratamos de establecer que es ultra alta densidad? O sea, ¿qué parámetros hay en PECAM? ¿O qué entendés vos, Martín? Creo que eso lo deberían haber visto en manejo, ultra alta densidad es a partir de las 180 plantas por hectárea. Mediana densidad se le dice 120, 160 y baja densidad es de 10 por 10, 12 por 12, 15 por 15. De hecho, 15 por 15 está demostrado en México que les da una excesiva alternancia por la distribución espacial de las plantas y lo que más se usa es 12, 12. Pero son términos que se utilizan en México, obviamente, nosotros acá copiamos lo mismo, ultra alta densidad de 180 plantas hacia arriba, 210, 240, 250. Mediana densidad, 120, 160, que sería 9 por 8, 10 por 8, 10 por 8, 3 bolillos, 12 por 8, bueno, lo que quieras, que eso entiendo lo han visto en manejo y en planificación. Y baja densidad es 10 por 10, 12, 12, 12, 12, 15, 20, 20. Hay sistemas en México que por la escasez de agua utilizan sistemas de 20, 20 y tienen muy buenos resultados. Pero bueno, es también para larga. Facu, si querés, lo que vos me preguntaste, yo avanzo con esto. Si hay alguna otra duda de lo anterior, si no avanzo. Martín, perdón, creo que vos te confundí, decís Facu, pero decís de Nico, que él preguntó algo. Yo levanté la mano nomás, no hice ninguna pregunta. Ah, perdón, Facu. Pero rápidamente, lo de la alternancia, cuando vos hablás de alternancia del 50%, ¿a qué significa exactamente? Que la producción en el año off es del 50% respecto a LON o respecto al plan de ECO, ¿cuál está? 50% menos que la producción del año. Bueno, bien, ok. Gracias. No, por favor. Bueno, avanzo. ¿Están todos viendo? Sí, una consulta. Vale. Tema yemas y cuando uno empieza a podar, sobre todo pensando en árboles más viejos y decir, bueno, uno saca, saca ramas gruesas. Y si hay que dejar un poco de rama, ¿cómo manejas la parte a futuro? ¿De dónde van a iniciar las nuevas ramas, digamos? Bien, si me aguardás, 13 minutos lo desarrollo todo en el siguiente módulo. Avanzo entonces. Gracias. Gracias. Entonces, habiendo visto las bases y condiciones, el ABC, cómo crece de manera natural, cómo crece dentro de un sistema reproductivo. Vamos al vivero, completamente ilusionados. Elegimos nuestras plantas, elegimos las variedades, las reservamos. Tenemos el proyecto en mano, el análisis de factibilidad, de ambientes, la calidad del sitio, el análisis de agua. Toda la proyección del negocio, la maquinaria que vamos a elegir y nos adentramos. Elegimos, por supuesto, el vivero proveedor. Después pasamos a lo que es la planificación, que Alejandro lo presentó de una manera excelente. Después pasamos a elegir qué tipo de plantación vamos a tener, si va a ser un lote hobby, de 3 a 7 hectáreas, como el 80% de las plantaciones en Buenos Aires y Entre Ríos. Si va a ser un lote mediano, que es lo que estamos tratando de construir desde la difusión, desde la cámara, desde el clúster, desde esta diplomatura. Una plantación de 10 a 30, ideal 30. ¿Por qué? Porque con una persona 30 hectáreas las manejamos con tecnología y con maquinaria de una manera precisa y correcta. Y plantaciones grandes, esta es la que me tocó asesorar en Brasil, que tiene 150 hectáreas. Una vista hermosa, un manejo de malezas perfecto, un sistema de cosecha muy dinámico. Una plantación en 8x8, con sistema de riego, con acumulación de agua también en la laguna. Y esta plantación también, que está en Aldea San Antonio, donde también funciona un empaque, que es el empaque actualmente más grande de Nueva Pelada de Argentina. Que tiene 66 hectáreas, que es el promedio de lotes que se están armando. Plantaciones de 50, 60, 70 hectáreas ya se están empezando a escuchar. Ya hay proyectos y hay empresas que entienden que el negocio va por volumen y por una superficie de 60, 70 o 100 hectáreas. Entra a la sierra un proyecto muy lindo y bien logrado, de casi 300 hectáreas. En Villa Paranací tiene un proyecto de 1.500 hectáreas, el Topecán. En Luganorte, Villahuay, hay un proyecto grande también. En Santa Fe también hay un proyecto grande. Hay proyectos por todos lados. En Catamarca, Cártel, en el NOA, que se está armando, que se viene armando muy bien. Y bueno, y de a poco se va armando todo. Luego de varios años aprendimos. Esta es mi plantación. Y hoy les voy a explicar un poco lo que aprendí yo y como técnico trato de inculcar en mis asesorados. Entonces nos adentramos en lo que es la poda de implantación y la poda de formación. Entonces, llega la planta. Lo primero que vamos a hacer es un despunte inicial del nodal. Lo que voy a hacer a continuación es esquematizar desde el año 1 al año 4. Y después les hago un freno ahí. Les voy a explicar una breve descripción de lo que es poda verde. Y después sigo del año 4 al 12 con algunos conceptos. Pero sobre todo ahora lo que vamos a hacer es poda de formación. Entonces, el objetivo es compensar la parte aérea con la radicular, potenciar la yema primaria, que recién me lo estaban consultando, con predominancia vertical. Y lo que vamos a hacer es esto. Yo traigo la planta, tengo una marcación, realizo la implantación, contrato el servicio, las planto yo, le pongo enmienda en el hoyo, le pongo gas a cote, no le pongo nada. Tengo el sistema de río instalado, las despunto. ¿Por qué? A mí particularmente no me gusta cómo vienen de vivero, despuntadas, sea de cualquier vivero, el que ustedes elijan, yo prefiero despuntarlas, elegir qué yema para mí va a ser mi líder y empezar con un buen corte sano, con una tijera bien afilada y con toda la plantación a la misma altura despuntada. ¿Para qué? Para compensar el sistema radicular con la parte aérea. ¿Por qué? Porque la planta viene completamente estresada, por más que vengan paquetes, con pinocha, con hidrogel, ustedes les pueden poner raizán, cualquier biostimulante, está todo bien. Pero el sistema radicular viene estresado, tuvo un corte, viene de un sistema de confort, de crecimiento y lo pasamos a un sistema a campo. Entonces, para mí, y lo que siempre les trato de explicar a mis productores, es que compensen parte aérea y parte radicular. O sea, despuntando la copa, dejando este tipo de cortes, acá se amplifica el corte, un ángulo de 45 grados, con 0,5, un centímetro por encima de la primer yema. Y lo que vamos a obtener después de hacer esto es una planta despuntada con el río de asiente, con la cañería instalada, con el protector antiliebre, con el manejo de malezas en la línea ya realizada de manera correcta para que no tenga competencia y que el inicio sea exitoso. Y lo que vemos a la derecha es la yema primaria, ya hinchando y ya avisando de que está despertando. La explicación. La explicación es esa y la respuesta, por supuesto, es esta. Voy a tener un brote vigoroso que a continuación la idea es explicarles lo que es el de yema. Y el de yema consiste en lo siguiente, sobre ese corte voy a seleccionar de las tres yemas que tengo una, que es la primaria, que es la yema con mayor dominancia apical y mayor verticalidad, es decir, mayor ángulo ascendente hacia arriba que busque dominar. Saco la secundaria y la terciaria, la retiro y dejo uno y dos yemas primarias por las dudas. ¿Por qué? Por la duda y porque lo que primero pasa en una plantación es que a este brote se viene un pajarito, se posa, viene un animal, raspa, lo que le pase tengo que tener dos opciones, a veces hasta tres. Y de ese desllemado voy a potenciar directamente mi eje central, voy a enfocar toda la energía en esos dos posibles ejes centrales y voy a tratar de trabajar con una calidad de hoja, una cantidad de hoja, bueno, es decir, dejo todos los crecimientos a partir de esos dos centrales, todo lo que venga hacia abajo queda. Entonces los fundamentos son estos, de la poda, yo le digo drástica, algunos pueden decir poda post implantación, como le quieran decir. Es decir, lo que hacemos después de lograr y de realizar el desllemado y tener este vigor en mi eje central, acá había dos, este lo saqué y este ganó. Lo que voy a hacer en el primer ciclo es compensar la biomasa aérea con la biomasa radicular, es decir, necesitamos desarrollar un adecuado sistema radicular capaz de brindar anclaje a la estructura de la planta. Abundante cantidad de distribución de raíces. Y también necesitamos generar un engrosamiento del tallo principal. Es decir, que mi objetivo no es dejarla crecer libre a la planta, todo lo contrario. Yo quiero formar un sistema radicular, quiero generar engrosamiento y quiero definir un líder. Esos son mis tres primeros objetivos. Después si tiene o no copas, si va una foto, si queda bien la planta, no me interesa. Me interesa eso, tener un tallo grueso y después del de yeme, obviamente tenemos esta planta. Martín, no sé si tienen audio los videos, pero no se escucha si tuvieran. Tiene audio, si no se escucha una lástima, voy a tratar de decir lo que está diciendo mi socia. Así, no se puede, no se escucha, se debería escuchar. Empiezo de nuevo. Gracias por el comentario. Arranca de abajo hacia arriba. Lo que hace es retirar todas las ramas bajas porque ya no tienen ningún tipo de utilidad. Es decir, las ramas bajas las dejamos en el primer ciclo. ¿Para qué? Para que fotosinteticen, para que generen reservas y carbohidratos. Después del primer año, o sea, del primer ciclo, las retiramos todas. Y lo que se va a ver ahora es que quedan dos ejes centrales. Tres, en este caso. Y lo que tienen que hacer es seleccionar cuál es el más vertical y el que mejor insertado está. La idea de hacer el de yeme es tener esa doble opción o triple opción de elegir cuál es el brote dominante y cuál va a ser mi eje central. En este caso, va a retirar el que ya se curva, que no es el indicado, y sobre esos dos va a seleccionar el que para ella campo sea el que esté dominando, el más vertical y no siempre el más grueso. Acá quiero hacer un paréntesis que no siempre gana el que esté con mayor vigor, sino el que más recto esté y el que mejor vea el técnico o el podador en el momento. Después lo que se hace es retirar de todos los brotes, podarlo entre un 30 y un 50% este crecimiento para compensar la raíz, y seleccionar una yema hacia la derecha que continúa el crecimiento del eje central hacia el otro lado. Y queda así. Primer ciclo. Perdón Martín, parecen reinteresantes estos videos. Acá en la presentación, en el PDF que nos mandaste, no quedó un link. Después nos podrás hasta llegar los links. Sí. Les pongo el canal de YouTube, están todos. Una lástima que no se escuche porque los puse, de hecho, explicando, pero bueno, lo voy desarrollando. Y eso tiene que ver con la forma en cómo estás compartiendo pantalla. A veces podés compartir pantalla con sonido o sin sonido de lo que estás reproduciendo. Perfecto. Te hago otra pregunta. Martín, ahí veo que cuando haces el despunte, también volvés a seleccionar la yema y volvés a dejar por encima de la yema medio centímetro y el corte en 45 grados. Exactamente. Después de este video, les explico el paso a paso de cómo hay que deshemar sobre ese eje central. Una pregunta Martín, ¿tiene alguna orientación la yema que dejá? Sí, pero que se lleva adelante no. La verdad que la yema que dejo al principio es noroeste. Se trata de buscar que tenga la mayor incidencia solar posible. Pero de ahí a que se lleva adelante no cambia. Sí cambia la fusión del injerto al momento de implantar, pero no es el tema, no es mi tema, digamos. Martín, ¿te puedo hacer una preguntita? Por supuesto. Cuando haces la primer poda y elegís la yema del futuro brote principal, del eje principal, ¿hacés algún deshemado hacia abajo de otras yemas primarias, lo que vulgarmente llaman capar o sacarle yemas primarias para que solo domine esa o no lo haces? Si lo hago, después de este video desarrollo todo eso. Bien, ok. Sería la condición anterior en un río por goteo, Arrecifes, provincia de Buenos Aires. Esto es Zárate con río por microexperción, lo mismo. Selecciono mi eje central, ahí tengo dos, hago una poda drástica completa. La que queda creció un metro. A mí me gusta podar más fuerte. La dejé en 40 centímetros. Es esto. Si no logro esto, repito estos dos ciclos. Bien, acá quiero ser cauto porque no existen recetas y no existen, como digo, manejos mágicos. Y también en función del ciclo, del riego, del manejo, la fertilización, hay productores que lograron 10 centímetros de crecimiento, 30 y no les podés decir que hagan un deshemado inmediatamente con este perfil de poda. ¿Por qué? Porque no van a poder formar la planta en un año, tienen que esperar dos. Pero si tenemos un crecimiento bueno, es esto lo que hay que hacer. Y, como les decía anteriormente, si yo tengo en el primer deshemado dos posibilidades de elección sobre mi eje central y me pasa esto, bueno, tengo dos opciones. Ahora, si tenía una sola opción, ¿a ustedes les parece que lo que está en el cuadrante derecho queda como central? No, para nada. Entonces, atrás se observa que tenía una segunda posibilidad y, por supuesto, es eso lo que queda. Un crecimiento un poquito más moderado, una plantación de Nurdina Reina entre ríos. 60 centímetros, hago lo mismo, yema hacia la derecha y busco el crecimiento hacia acá. Entonces, ahora voy a explicar lo que recién me preguntaron, que es el desheme. Una vez establecido el eje central, lo que buscamos es realizar un desheme desde mi eje central, seleccionando yemas secundarias como ramas laterales. Es decir, primero tenemos que conocer los yemeros y sus ángulos de inserción respecto a la vertical. Y los deshemos así, yema primaria, secundaria y terciaria. Sobre mi yema primaria tengo un eje vertical, o sea, un ángulo cerrado. Sobre mi yema secundaria, un ángulo de 60 grados, un poco más abierto. Y sobre mi yema terciaria, una rama horizontal o paralela al suelo. Este comportamiento define el desheme y hay que eliminar con los dedos las yemas primarias para formar las yemas secundarias. Es decir, esto, a la izquierda, yema primaria, secundaria, terciaria. Eso en agosto-septiembre. Octubre brotan. Tengo mi yemero. Dejo la primaria solamente arriba para que dos ejes centrales compitan. Todo lo que está por debajo, empiezo a dejar mi yema secundaria. Que es la que mayor ángulo de apertura tiene, por ende, mejor inserción va a tener, por ende, mayor luminosidad va a recibir. Y lo explico en estas imágenes siguientes. Esta planta no tuvo el manejo ideal como antes. Yo la impuse creció en un año. No, no. No todo es perfección. En el Instagram sí, pero acá no. No, la realidad es que hay productores que tienen esto. Dos ciclos que tienen que hacer dos podas drásticas. Y acá, como les digo, quiero ser muy pautos, porque hay zonas que logran 10 centímetros de crecimiento y al otro año recién la planta se acostumbra, se adapta y crece ya un metro o 80 centímetros. Y hay zonas donde directamente por condición ambiental, manejo, fartirriego, tecnología, lo que sea, crecen con muy buen vigor y se puede hacer. Como sea, lo que yo propongo y describo a continuación es lo siguiente. Tengo mi eje central definido. Ya paso a hacer una poda un poquito más suave. Corto 10 centímetros. Con este vigor, corto 10 centímetros. Selecciono acá arriba las primeras dos yemas o tres que quiera dejar. Y lo que hago, acá como se ve, empiezo a sacar mis yemas primarias y a dejar las yemas secundarias. ¿Para qué? Para formar mi primer nivel, es decir, mis primeras ramas secundarias. Es decir, esto, lo que se ve acá. Entonces, lo que voy a hacer, los pasos a seguir son liberar el fuste, es decir, medir cuál va a ser la liberación de fuste, que ahora a continuación voy a tener un módulo de eso, pero brevemente en un promedio metro 20, metro 40. Definir el eje central y despuntar los 10 centímetros, es decir, hacer una poda suave, porque yo ya no busco vigor, ya hice esa poda drástica. Defino primer nivel de ramas que tienen que ser yemas secundarias con ángulos de 60 grados. Y las que dejo, después de haber desllemado, al otro ciclo tengo este árbol, las despunto 10 centímetros. Observo, por supuesto, de lejos las decisiones que tomé, y si hay alguna que no me gusta, realizo otro corte. Y una vez que seleccioné mi primer nivel, despunté mi eje central en el segundo ciclo. Vuelvo a hacer lo mismo, dejo dos yemas acá arriba y dejo primarias, y vuelvo a dejar todas yemas secundarias en este estrato medio del árbol para que me aparezca el año que viene mi segundo nivel, o segundo escalafón, o segundo piso, con orientación norte-sur, este o este. Es decir, que cada rama tenga que vaya hacia un punto cardinal distinto y que no se superponga. Entonces la explicación es esta, tengo esta planta, de segundo ciclo, con dos ejes centrales, le elijo uno, le retiro todas las ramas verticales, despunto las ramas, ideal dejar cuatro, dos o tres indistintos, si hay tres que están norte-sur-este, lejos a tres, si hay cuatro que están bien orientadas, las dejo. Las despunto de 10 centímetros porque yo ya no busco vigor en mi crecimiento, sino que busco crecimientos suaves, busco que lignifiquen y busco también romper la dominancia pical para evitar las patas de gallo, y despunto de 10 centímetros mi eje central. Dejo un primer nivel armado, y en este caso, lo que ocurrió fue que no me van a quedar un nivel con cuatro ramas, sino que me va a quedar un nivel con dos ramas, que también es válido. Pero dos ramas bien lignificadas, le retiro todas las ramas verticales, despunto 10 centímetros las que quedan hacia afuera, defino el líder central, saco competencia, lo despunto 10 centímetros, ahí me pasé un poquito, le retiro competencia y ahí me quedo el primer nivel y el eje central definido. En limpio, yo ahora les voy a dejar espacio para preguntas, si hay alguna duda. Ahora, sigo teniendo dos opciones de central, y cada año elijo, como pasa acá. Tengo dos opciones, tengo mi planta de yemada, fíjense como esta rama ya está en 60 grados, es una yema secundaria, formo el primer nivel y después empiezo a formar el segundo nivel acá. Pero defino mi eje central y despunto todo. Acá hay una rama que sirvió despuntar, que es esta, pero todas las demás están despuntadas suavemente, que lo que buscan es, como les digo, romper la dominancia pical para evitar que esos tres gemeros generen una pata de gallo, por ende una rama con débil, que después se pueda desgajar. Y ya tengo ángulos buenos sobre mi eje central y un eje, perdón, y un fuste engrosado. Y esta es la foto. Obviamente no todos logran esto, pero estaría buenísimo que lo logren. Una planta de dos o tres ciclos, depende del caso, insisto. Lo que hago es liberar mi eje central en función de la densidad, que más adelante lo vamos a ver. Metro 20, metro 40, como una medida estándar. Un despunte de todas las ramas laterales que haya dejado. Tengo mi primer nivel, por supuesto, lo logré norte, sur, este, oeste. Tengo mi primer nivel. Después genero el segundo, pero el primero es fundamental. De yemo y despunto. Y así sucesivamente para obtener un líder central y ramas secundarias. El despunte es esto, es con una yema hacia afuera, que continúa el crecimiento, siempre hacia afuera. Siempre lo que busco es que las plantas tiendan a tocarse, pero que no se toquen, pero que tiendan a tocarse. No que crezcan hacia arriba, sino hacia afuera. Que se abran esas copas para que esas ramas secundarias, esas ramas laterales, esas ramas de 60 grados, con este despunte suave, lo que vamos a lograr, además de que lignifique la rama, se enmadere, además de romper la dominancia pical, lo que vamos a generar es una respuesta hacia atrás. Las ramas de ramillas cortas, que son las que después me van a dar la parte reproductiva, es decir, las nueces, sobre mis ramas laterales. Y insisto con el eje central definido. Y continuar esta técnica hasta formar segundos, terceros y cuartos niveles. Un videíto de mi amigo mexicano, que me lo pasó para mostrarles. Planta de 3 años. Ahí deja un ángulo abierto. Despunta. Va hacia el otro extremo. Saca una rama vertical. Despunta. Ahí yo hubiera dejado la otra. Él la sacó. Saca la rama vertical. Saca rama vertical. Despunta. Y ya le va generando cargadores. El otro lado lo mismo. Saca vertical. Saca vertical y despunta. Y va formando el árbol con esta estructura definida que se va a adaptar agronómicamente al manejo que querramos realizar dentro del lote. Ahí tiene competencia. Retira competencia de ejes centrales. Deja uno. Sigue abriendo. Retira. Por supuesto, esos no son centrales. Y despunta. La lástima que no se escuche. Lo que logra es esto. Esta planta. Primer nivel y segundo nivel. Lo que logré yo de yemando es evitar que este yemero tenga 3 ramas. Que es muy normal. Yo si no de yemo, tengo 3 ramas de este punto. Y la verdad que necesito una sola, no 3. 3 débiles, no. Una fuerte. ¿Cuál? La yema secundaria. Primer nivel formado. Primer nivel formado. Ramillas cargadoras. Ángulo de 60 grados. Dice escalafón porque es una imagen de México. Pero en realidad son niveles o como quieran decirle. Formo el primer nivel, formo el segundo nivel. Vuelvo a elegir el central. Si quiero sigo de yemando. Y si la planta está bien manejada, ya va a tener una dominancia apical, un eje central definido. Y todas las que dejo acá, las despunto 10 centímetros. Si yo las despunto por acá, lo que voy a arreglar es una respuesta vegetativa muy fuerte. Y lo que yo tengo que ir generando en esta planta es ir generando ramillas cortas y cargadores para que al sexto o séptimo año entre en producción como nosotros lo leemos de los libros. No entra en producción porque entra en producción. Entra en producción porque nosotros vamos formándole, obviamente genéticamente y madurativamente, el árbol necesita un tiempo, pero también entra en producción cuando le formamos ramas secundarias con cargadores. Si no, no entra en producción. Es muy común encontrar productores que porque creen que estos son chupones o ramas vegetativas, saquen y saquen y saquen y saquen cargadores. No, hay que dejarlos. Acá van a estar las nueces. Y esto de formar los niveles es ir estructurando el árbol para que tenga una distribución espacial como nosotros buscamos. Ahora sí, me callo. Y los que quieran preguntarme, vuelvo para atrás si hace falta. Martín, disculpa, Facundo. Facundo. Yo me perdí un poco, supongo que al no tener tanta experiencia en frutales, al principio, cuando hiciste la poda de plantación, digamos. Sí. Y eso me dificultó seguir entendiendo el razonamiento posterior. Una de las primeras diapositivas. Apenas estaba plantado el árbol que hiciste el despunte. Sí. No sé si podés volver a esa diapo para... Puedo. Decime si ves, ¿eh? Acá. Sí, la primera pregunta que me surge es si esa yema vos la seleccionaste o fue la que quedó a la altura que vos determinaste que iba a ser la poda. Es así, Facu. Yo despunto sabiendo que, por supuesto, 0,5 centímetros o un centímetro de arriba, como dice esta imagen, está, hay una yema. Y esta yema inmediatamente está hinchada, voy y saco la segunda. O sea, ese es el desllemado que... Sí, capaz que fue muy rápido, pero acá lo vas a ver bien. La vas a tener en esta diapositiva. Saco la segunda, dejo la primera. Bien. Y de las que están abajo, de los nudos que están abajo... Acá dejo dos opciones, Facu, por si algún animal viene y me la quiebra, o algún viento, o tres opciones. Y todo lo demás lo dejo para obtener la mayor cantidad de área foliar posible para que esa planta se establezca y desarrolle, fotoasimile y tenga reservas. Todo dejo, todo. Pero sí, ese ciclo, al siguiente ciclo, la pelo. ¿Ok? Y a partir de que la pelo, le empiezo a seleccionar, en este tramo de 15 centímetros, dos o tres yemas primarias para que vuelvan a competir. Y todo lo de acá, le dejo a las secundarias para lograr... Acá, acá de nuevo. Esta rama secundaria, a partir de mi eje central ya definido, ya robusto, ya engrosado, ya lignificado, y ya con capacidad de tolerar y resistir mis ramas laterales. Cuando decís, en ese segundo ciclo, que elegís dos o tres yemas principales que compitan, ¿sería en tres nudos distintos? En tres nudos distintos, así como está en esta foto, ¿ves? Acá tengo dos yemas primarias, ¿las ves? Esta y esta. Las de arriba. Sí. Esas son dos yemas primarias. Y estas son dos yemas secundarias. Ah, bien. Cuando lo hagas, si algún día lo podés hacer, te vas a dar cuenta. Y si no, acá tenés la explicación para verla una a una, y si queda alguna duda, por supuesto, a disposición. O sea, sería como que en cada ciclo vuelvo a repetir, en realidad, lo que hice al principio con la primera poda de plantación. Sí, todos los años repetís. Dejás dos yemas primarias para que potenciás los dos ejes centrales que compitan, y de ahí para abajo todas las yemas secundarias que van a ser tus ramas. Bien, gracias Martín por la clara sobre el que me queda más claro. Bueno. Martín, cuando decías la referencia del segundo ciclo, estamos hablando de un año calendario, ¿no? Sí, o sea, planté este año, el año que viene, siempre es desde que la planté. Ok, y todo lo que explicaste hasta ahora, ¿es independiente del nivel de densidad? Siempre está de la mano, en realidad. Siempre está de la mano, y es la elección. Hay gente que trabaja con copa multiramificada, y prefiere tener este quilombo. Ahí te vuelvo a... Este quilombo, este quilombo. Ya lo voy a encontrar, ¿eh? Este quilombo, este quilombo, este quilombo, este quilombo. Ahí estás viendo, acá a la derecha. Sí, sí. Che, Martín, lo que recién dijiste no condice con la foto, y no, la verdad que no. No, ¿cuál es el método que yo elijo y que se usa en México, por lo menos, que es donde yo me baso siempre en aprender y en intercambiar? Y he ido de viaje, he ido, hice una diplomatura. Yo, la verdad que ofrezco el sistema de estructuración sobre eje central. No copa multiramificada. Venís a mi campo, es una copa multiramificada. O sea, nunca despunté, nunca desllemé y tengo estos problemas. Lo que hace que la copa después sea muy difícil de manejar. Ahora, cuando trabajo en una densidad como esta, 140 plantas por hectárea, sí o sí tenemos que hacer este tipo. Sí o sí no, ¿eh? Cada asesor tiene su criterio. El mío es el siguiente. Formar una planta con un eje central definido, ramas laterales fuertes, robustas, que toleren carga, que sean lo más abiertas posible y que puedan utilizar todo el espacio posible sin entreverarse y sin competir y sin residuos difusos. Entonces, sin duda, en una plantación de 140 plantas por hectárea, que es esto, en tres años mata todo pegado. Si yo no tengo una buena estructura, me voy a pique. Martín, unas preguntas, ¿puedes dar? Sí, por favor. Bueno, tal vez entendí para la miércoles, pero básicamente no hay ninguna poda correctiva en verde. A continuación describo eso, luego de armarme otro mate e ir al baño, paso a poda verde y después paso, sí, poda verde. Pero lo que yo te digo es poda verde en formación, en el medio, ¿hacés? Totalmente. Ahora, exactamente ahora, gracias por darme el pie, viene poda verde. ¿Y por qué ahora? Porque hay dos tipos de poda, correctiva y directiva. Acá estoy. Y esta es la poda verde que se viene ahora, después de hacer un break de 10 minutos. Pasamos a poda verde. Volvemos a poda de formación, o sea, seguimos con el itinerario de 4, 5, 6, 7, 8 y demás edades. Y después ya paso a plantas en producción, errores comunes, liberación de fusta y poda mecánica. Ok. Si no hay ninguna duda más... Permitime un segundo, antes que te vayas al baño. Dos preguntas. La distancia mínima a tu entender entre rama y rama por nivel, ¿qué es? ¿10 centímetros? ¿5? No. Mi primer nivel tiene que tener ramas norte, sur, este o oeste. Y mi segundo nivel tiene que estar por lo menos 50, 60 centímetros arriba del segundo. Pero la inserción entre rama y rama, ¿a qué distancia hay? Para que no salgan todos del mismo... Mirá, si están bien orientadas no hay problema con que estén en el mismo nudo, porque nunca se van a superponer. Yo te voy a mostrar ejemplos más adelante de ramas que están en la misma dirección que después se superponan. Pero siempre tienen que estar separadas 10, 15, 20 centímetros. Lo que pasa es que no hay una receta específica. ¿Por qué, Mario? Porque como ya saben, existen tantas variedades comerciales que cada una tiene un principio y un tipo de desarrollo y crecimiento distinto. Pauní, por ejemplo, es indomable, pero desirable tiene ángulos abiertos, fáciles de llevar. Ahora, elegir el eje central de la desirable, eso es un iluminado. Ahora, vas a un Oconi, vas a una Sander, es una papa. Pero hay plantas, por ejemplo, la Maham, que también es indomable y que no lográs esta estructuración. La tenés que ir viendo. Lo ideal es que el primer nivel estén orientadas a los cuatro puntos cardinales, separadas 10, 15 centímetros, en una espiral. Imagínate una esclera caracol y buscás eso. Ok, 10 centímetros podría ser una distancia razonable. Gracias. De nada, vuelvo a esta foto. Y de nivel a nivel, ahí está, y de nivel a nivel, esta distancia. ¿Ves? 30, 40, 50, 60 centímetros. Y que no se superpongan, que esta rama salga hacia mí, sin que sombrea la de abajo. Eso es lo que se busca. Consulta. Consulta. Cuando en una de las, al principio, decías que despuntabas la planta que venía del vivero, que no te gustaba cómo venía despuntado el vivero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se planta? Tenés, no sé, el fuste del vivero que viene ya despuntado, no sé, algunos vienen de un metro, otros vienen de 70, otros vienen de 1,20. ¿Qué criterio tomás ahí para decir, no, ese no me gusta cómo viene el vivero, ¿cómo dejarlo? La verdad, depende de dónde venga. Ahora, todos ya sabemos los viveros proveedores, prefiero despuntar todo un metro, 80 centímetros, de donde venga. Ahora, si la planta viene de 40 centímetros, si sobrevive, mucha suerte. La verdad que lo que se intenta es comprar una planta de calidad, con un buen sistema radicular, que nos asegura en la variedad que compramos, no como a los productores de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, más también, en mi caso tengo mil plantas de 16 variedades, y compré cuatro, pero tengo 16. Y la uniformidad en el despunte es, primero es comprar una planta que tenga pulgada y un cuarto de grosor. A mí no me gusta comprar una planta chiquita, de seis meses de vivero, que me digan que tiene más rápido desarrollo, crecimiento. No, no, la experiencia es que va una liebre, se la come, va con el barra y la rompe. Esta planta a mí me gusta, despunto todo 80 centímetros un metro, aunque esté bien despuntado. Lo hago igual. Sobre la yema que yo elijo, y ya de movida empiezo a instruir al operario, al encargado y al productor, de cómo formar el árbol. No lo dejo a criterio de cómo vino del vivero, sino que yo impongo mi criterio y la modalidad y la estructuración que quiero para esa planta. Bien, obviamente tienen que estar de acuerdo. De acuerdo, Javier, no. No hay que lo impongo. Sí, sí, sí. Tienen que entender la idea. Un criterio sería dejar máximo un metro y dejar todo ya, empezar a tomar esa yema, las próximas de arriba para abajo, como... Sí, mirá, acá en esta filmina, obviamente yo lo pasé rápido, disculpame. 80 centímetros un metro. Es la altura. Y un centímetro, 0,5 centímetros, por encima de la yema primaria. Perfecto. Yo tengo una pregunta, Martín. Dale. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Bueno, gusto. Yo hago esas podas y yo despunto y saco las tres primeras yemas y por lo que entendí, vos, la primer yema debajo del corte, le dejás la primaria. Por supuesto. ¿Por qué le vas a sacar la yema primaria si lo que... A ver, pará, pará, pará. Vuelvo a lo que... No, espera. Es lo que yo he leído. Por eso te digo es lo que he hecho. Recién ahora veo esto. Yo te transmito lo que hago, lo que aprendí, lo que llevo adelante, lo que practico y lo que estudié. Claro. Después queda, como les dije, cada uno con su librito. Claro, pero yo no veía la yema secundaria. Por eso te digo, no sé en qué época podás vos también. No, no. Yo hago el despunte ahora. Ya terminé de podar todas las plantaciones. Están las 50 plantaciones que coordino podadas. Menos la mía, que obviamente llegué tarde. Pero es esto, Juan Manuel. Dos líderes. Dos líderes. Sí, sí, sí. Y dejo uno. Y la yema secundaria es esta. Es esta rama que ves acá a la derecha. Pero siempre uno busca tener este... Uno. Yo busco tener este formato de árbol. Porque conozco las problemáticas de plantaciones de 40 y 50 años que me toca asesorar de copas multiramificadas con todos los problemas que conlleva. Sí, está perfecto. Entonces, hay que dejarle la yema primaria de la primer yema por debajo del corte. Sí, señor. Y le saco la secundaria. Tengo mi termo, ¿lo ves? Ajá. El corte lo hago acá, mi yema primaria va a venir acá. Y del otro lado voy a tener otra yema primaria. Dos que compiten. A estas dos le saco la secundaria y le dejo la primaria. Y de acá para abajo hacés de cuenta que fuiste a Coto y compraste un pinito de navidad en una caja y le empezás a hacer esto. Saco una rama para acá, una rama para acá, una rama... Es eso. Un liquidámbar trata de formar. Ramas bien paralelas, ramas bien abiertas, ramas robustas, con resistencia mecánica, con buenas inserciones, que no generen todos los problemas que después del break les voy a mostrar. Perfecto. Gracias, Martín. Dale. Florencia, ¿podemos hacer un corte de 10 minutos? Mirá, quedan dos consultas de Luis Troncoso y de Facundo de la Torre y ahí, ¿te parece, hacemos un corte? Me parece. Dale. José Luis. Perdón, Luis José. Martín. Sí. La consulta era, bueno, medio enganchado a lo que decía recién Juan Manuel Pui. Me imagino que entonces si vos haces un desllemado, metés en agosto seguramente una poda y después esperás a septiembre, a octubre a que se expresen las yemas y recién ahí haces la selección. Totalmente, porque si lo haces en el momento que vos pasaste, la verdad que haces cagada porque no todos tienen claro, imagínense que si nosotros lo estamos debatiendo, intercambiando y constructivamente aprendiendo a un encargado de campo en una visita de cuatro, seis u ocho horas no le podés decir a sacar esta yema que no, no, no. Esperá primavera, se expresaron, las viste, repasá el archivo que a continuación te voy a pasar y hace el trabajo. ¿no lo hiciste? Bueno, cuando llegue a la poda del año que viene, ¿sabes lo que va a pasar? De cada nudo voy a tener tres ramas y ¿qué queda? Nada, porque sobre un nudo que hay tres ramas no puedo elegir una porque ya arranca mal. Excelente, gracias. De nada. Martín, disculpá que te retrasamos la ida al baño, pero está muy interesante. Me tomé dos termos de más. Una pregunta que quizás se responda a lo largo de la clase es ¿qué pasa si nos llaman tarde? Si no se hizo la poda esta de formación del año de plantación y uno va a una plantación al siguiente año ¿puedo como intentar hacer una poda drástica de volver a formar el árbol, digamos, hacer un desplante? Es la parte que sigue, que es divertidísima porque la verdad que te encontrás con tanta diversidad. Este año fui a 50 plantaciones a podar. Como les digo, llegué tarde a la mía y en realidad no fui, solamente saqué las nueces y no fui ni a podar. Pero te encontrás con una diversidad y un universo distinto de cultura pecanera, de lo que escuché, de lo que me dijo el vivero, de lo que vi en Instagram, de lo que vi en YouTube y de lo que me dijo un asesor de otra cosa. Y la realidad es que lo más curioso es que creo que este tipo de charlas sirven para generar una cultura y un criterio unificado. Después discutimos si te gusta una ultra alta densidad, una densidad media o baja o si preferís Paunic, Kesshoshoni o Cayowa. No importa. Pero la estructura hay que tenerla clara porque si no te pasa lo que vos me acabas de describir. Yo voy a un campo, tengo una plantación de tres años que tiene una planta así con cuatro ramas que compiten en simultáneo, superpuestas y encima que salen del mismo punto y la verdad que si yo no le describo que me tiene que contratar tres ciclos seguidos no le puedo decir que haga una poda drástica y nunca más ir. Profesionalmente no corresponde porque yo puedo retornar ese árbol y estructurarlo pero primero el productor tiene que tener la idea clara de hacia dónde va a ir y qué está construyendo. Lo vas a educar. Por ejemplo en tu plantación que decís que este año llegás tarde o que no llegaste. ¿Qué haces? ¿Podás tarde o no? No, nunca puedo tarde. Lo que pasa en mi plantación vengo podando hace cinco años. Entonces un año de receso también está bien. Y después te muestro la curva de producción. Entonces el criterio sería si no llegué a podar ponerle llegó ya primeros días de septiembre se vienen los calores están brotando las plantas no lo toco. Depende. Si es una plantación en alta producción que vos sabés que ya está despertando y que va a estar exudando savia por los cortes y que va a estar perdiendo carbohidratos y vas a poner en riesgo entre comillas pues no valse vanga todo. Y la verdad que no no lo aconsejo. Ahora si es una planta que tiene tres cuatro años está totalmente formada podá cuando sea pero empezá porque mi objetivo va a ser recuperarla no producir. De hecho te voy a informar que no vas a producir hasta tanto no tengas una estructura definida ramas secundarias laterales bien definidas y cargadores sobre esas ramas. Si no el ideal de planta es una planta es un globo y en realidad no te conviene no es negocio. Vos tenés que generar una estructura y una conducta de plantación que sea simple de manejar porque después cuando vas a los números y vas a la exportación te descuentan la comisión te descuentan el proceso te descuentan el flete te descuentan la cámara de frío te descuentan la comisión del exportador te descuentan la comisión del inspector te descuentan te descuentan y te descuentan y vos decís che pará me descuentan todo esto y encima tengo un costo de producción de así por haber hecho esto mal bien lo que sea no hay que ser hay que hacerlo en un momento del año y hay que tener una visión pecanera no valera como le quieras decir de qué es cuál es el tipo de lote comercial que yo quiero construir y en eso va a haber distintas ramas en donde van a haber productores que yo pongo un árbol y quiero que crezca de manera natural y ahí va a haber otro productor que van a decir no yo quiero tener una plantación comercial quiero hacerle todo lo que me digas perfecto esos son los productores que van a quedar bien última ¿podés ponerla diapo 54? esa que se ve la que vos decías que se veían las dos principales que se habían elegido esa a ver si entendí esas dos principales que quedaron son del año anterior las dos yemas que vos dejaste y ahora se va a sequebrar una de esas dos sí ¿qué pasa si se me quebraba uno y tenía uno? me quedé sin central agronómicamente y para manejo conviene tener esta forma después quedan unos que le gusta y que no le gusta bien y ahí se corta alguna de esas dos ahí cerquita del eje digamos claro acá lo tenés en el ejemplo corté una dejé otra de estas dos se va una por ejemplo yo acá sacaría la de la izquierda y dejo la de la derecha si no me confundía lo que se veía atrás pero no sabía que era eso que sale del medio de la horqueta esa el tocón que no lo cortaron bien y que quedó seco en el medio ah bien listo bueno gracias Martín Martín vamos 10 minutos volvemos 15.50 ¿les parece? perfecto Martín hacemos un corte gracias ¿les parece? ¿les parece? ¿les parece? ¿les parece? ¿les parece? ¿les parece?